Este huesito es mío Este huesito es mío Pata fresca Ten cuidado ¿Vos también? ¿Vos también pata? Ahí tení Ahí tení Estoy a morder más fuerte Ahí tení ¿Volviste de nuevo? Ahí tení ¿Te imaginas? Pata patúa Ahí, ahora, che ¿Tú vas las patas para trotar ahora? ¿Cómo se explica esa conversación? De estos videos vamos a decir uno que va a participar La próxima semana en la final que se ganará 5 millones de pesos Recordemos esta ceremonia donde ocurrió algo muy especial Miren Me corresponde hacer entrega para la comunidad a través de la municipalidad No me acuerdo De estos juegos infantiles Y de la pavimentación del pasaje de octubre del 97 Y se puso término el 11 de diciembre del 97 Respecto a la pavimentación del pasaje de libertad La comunicación del cambio La comunicación del cambio Y es que ... 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